La mala relación que la reina Sofía mantenía con su suegra, María de las Mercedes. Parece ser que las malas relaciones entre reina y suegra vienen desde hace tiempo en la familia real española, y no se circunscribe solamente a la actualidad sentimental entre la reina Leticia y la reina Sofía, puesto que la esposa del rey Juan Carlos tampoco supo llevarse de maravillas con María de las Mercedes, que bastante resistencia parece haberle hecho. Todavía resuena, dentro y fuera de Zarzuela, la escena de la Pascua de 2018 en la que la reina Leticia se interpuso para que la reina Sofía no pudiera sacarse una foto junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Vaya vendaval que ha desatado esa secuencia, que terminó incluso enemistando aún más a la consorte del rey Felipe con María Chantal de Grecia, esposa de Pablo de Grecia, amigo íntimo y primo del monarca, además de sobrino de la reina Sofía. Pero, retomando los vaivenes que tuvieron la emérita y María de las Mercedes, es la periodista Pilar Eire la que sostiene que las mujeres de Juanito nunca comulgaron y prefirieron darse hostias, aunque siempre en el ámbito privado. Entre los sucesos que Eire enumera en su libro María la Brava, destaja la poca afinidad entre la reina Sofía y María de las Mercedes durante su época de noviazgo con el futuro rey Juan Carlos. A la royal griega de apenas 23 años no le agradaba pasar los veranos en Estoril, el refugio portugués de los reyes de España durante el régimen franquista. No tenían relaciones, solo se trataban con el círculo monárquico, que era un reducto muy partidista. Yo me dije, aquí no voy a vivir, sostiene Eire que le confesó la propia reina Sofía. Pero las cosas se pusieron aún más tensas cuando se organizó la boda de la reina Sofía y el rey Juan Carlos, en Atenas. Todo, o casi, corrió por cuenta de Federica de Grecia, la consuegra de María de las Mercedes, que se le olvidó de organizar el viaje de la familia del novio, que debió arribar a la capital griega en un vuelo de línea, rodeada de pasajeros plebeyos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.